Cancún puede ser considerado el paraíso de las oportunidades, pero no para los que esperan bajo el sofocante sol en el parque del crucero, donde cientos de personas esperan varias horas una oferta de trabajo para obtener el pan de cada día. Pese a esto, generalmente la gente se ha aprovechado de la necesidad de estas personas y los han engañado. Tal es el caso de José Luis Chanito Toledo, quien fue aspirante a la presidencia municipal de Benito Juárez, quien aprovechando el proceso electoral, pero sin poder hacer actividades proselitistas, acarrió a varios obreros de esta zona prometiéndoles un pago de 500 pesos, de los cuales no recibieron nada. Acciones como estas nos demuestran el poco compromiso de las autoridades para un bienestar ciudadano y recalcan que ellos están para recibir del pueblo y no para dar. Uno de los obreros nos platica sobre esta amarga experiencia. ¿Cuándo fueron ese día? Aquí al Milagro, a las 2.35 y Villa Sutoch, el Tule. ¿Qué hicieron allá? Pues andábamos como apoyo de Chanito, pero no nos dieron nuestros 500 varos conforme habíamos quedado el trato. ¿Qué le dicen a esas personas que les engañan? Que son unos mentirosos y que no, ya no le vuelvan a creer, porque pues eso no se vale. Ajá. Y tuvimos hasta la una de la mañana y no nos dieron nada pues, no nos dieron nada al contrario, no iban a dar voto los policías y sigamos ahí con el amontonado pues en grupo. Bienvenido. Gracias. Gracias.